Hola mis amores, como están? Dios les bendiga. Aquí yo les muestro como preparo mi sándwich de pollo. Los preparo con mayonesa, mostaza y ketchup. Aquí yo lo estoy haciendo con pechugas. No lo hice con pollo entero porque así me queda más tiempo al no estar sacando mucho hueso. Y se desminuye el pollo más fácil. Y más rápido. Yo usé una bandeja completa y dejé dos días reposando en la misma sopa la pechuga. Para que estuviera más blandita y absorbiera más la sopa. Que no estuviera muy reseca. Aquí yo ya lo desminucie. Le agregué un poquito de mostaza. Lo que más le agrego es la ketchup y la mayonesa. Y luego vamos a comenzar a mixtear todo muy muy bien. Y poco a poco vamos a ver Cómo va quedando la masa o la carne, como les digan ustedes. A que vaya quedando bien blandita. Que todo se integre para que quede bien sabroso. Muchas gracias a los que ya se suscribieron a mi canal. Gracias a los que van a ver este video. Aquí ya yo revolví todo lo que le había agregado. Pero siento que la masa del pollo todavía está algo dura. Entonces voy a seguir agregando más ketchup y más mayonesa. Aquí ya no le sigo agregando mostaza. Solo es a principios y un poquito. Porque la mostaza me le va a dar un sabor más feo y salado. También yo le agrego bastante sopa de pollo. No la boto. Porque esto me ayuda a que la masa del pollo O la pasta, como ustedes le llamen, quede bien blandita. Casi aguada. Porque me ha pasado una vez que la he dejado lo normal. Y ya sabemos que como tenemos que guardarla en la refrigeradora. Una vez se me puso demasiado dura. Y no se podía preparar en el pan. Entonces yo le agrego sopa. Y cuando ya veo que está súper aguadita. Ahí es donde ya digo que ya está bien terminada. Y estos son los últimos resultados. Gracias por ver el video. Bye.